Oh, el ritmo de la chichi Muévelo Vamos que la muevo toda Porque sabes una cosa Y de grande soy viciosa 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 Que me calienta la chichi Viciosa 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 Que me calienta la chichi Viciosa Llévalo Viciosa 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 Que me calienta la chichi Viciosa 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 Se me calienta la chichi Viciosa 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 Viciosa, viciosa, viciosa Se me calienta la chichi 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 El calor de la chichi Y me queme la mano abajo Viciosa, viciosa, viciosa Se me calienta la chichi 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 Oh, el ritmo de la chichi